Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo del canijo, episodio número 26 Y atención, porque la bonificación diaria de hoy es anotar un triple desde lejos en partidos de mi carrera Menuda cosa me han dicho Bueno, en fin, estamos aquí, hemos pasado ya el All Star y mi intención a partir de ahora es hacer un vídeo a la semana Más o menos, para seguir el ritmo real, para que cuando lleguen los playoffs, el canijo también llegue a los playoffs Esa es la idea, así que vamos a ir simulando y jugando, simulando y jugando No sé cuándo estáis viendo este vídeo, probablemente antes del 20 de febrero Y el partido de los que hay aquí, el partido que me apetece jugar, es el de Toronto o el de Filadelfia De hecho, los Sixers van un poco mejor, así que molaría más enfrentarse a los Sixers para intentar ganarlos Porque son los segundos del este, pero Toronto, Toronto mola mucho también El equipo de Toronto está bien, así que no sé qué hacer Otra cosa que no sé qué hacer, y os voy a pedir vuestra colaboración De hecho, os pido ahora arriba a la derecha, ahí, si pones el cursor, ahí, lo veis, arriba a la derecha, una I, le dais ahí Ahí hay una encuesta, ¿vale? Y en esa encuesta os pregunto, ¿qué preferís que haga en estos vídeos Que voy a hacer a partir de ahora hasta el playoff del canijo? Dos partidos de 5 minutos el cuarto, de 4 minutos el cuarto O un partido, digamos largo, no de 12 minutos, pero a lo mejor de 10 minutos Y que ocupe los 35 minutos que suelen durar estos vídeos Que ponga uno o dos más cortos ¿Vale? Vosotros decidís, ¿vale? Lo que salga en la encuesta es lo que haré Yo prefiero simular y jugar partidos enteros largos Porque creo que son más guays, los números son mejores Y no sé, es como mejor Pero decididlo vosotros De momento, hoy vamos a jugar uno entero Largo, que será contra los Toronto Raptors Que será retransmitido Y ya nos llevará, nos dará margen hasta el martes 25 de febrero La semana que viene tengo mucho curro Así que por lo menos ahí vamos a ganar un poco de tiempo Vamos a simular, victoria Birrota Birrota Bueno, 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 dos derrotas Una de dos puntos y otra de un punto Muy mal, muy mal Pero bueno, los raptors han caído también a la sexta posición Así que vamos allá Ojo que vienen a hablarme, me dicen algo como siempre No sé lo que me dicen Me da mucha rabia, tío, que no me digan lo que... O sea, ¿pero por qué? ¿Qué me ha dicho? O sea, si no sé lo que me van a decir ¿Por qué sale la animación o la cinemática De que viene a decirme algo? Me pone muy nervioso Bueno, vamos allá Recordad que mi objetivo en este partido Mi objetivo en este partido Es meter un triple de larga distancia Si consigo eso Recordad también que estoy en Salón de la Fama Y que tengo 76 ¿Vale? De triple O sea, que quiero decir que lo más normal es que lo falle Pero si lo consigo La verdad que eso está bastante guay Ahí está Porque me dan 2.000 monedas Que a día de hoy no me sirven de nada Realmente Porque Sabéis que tengo el máximo de evolución del jugador De momento Pero por si acaso Tendremos el dinero Bueno Jugamos en Toronto Y es una lástima Porque yo quería que vierais Que escucharais los nuevos soniditos que pusimos Ahora que ya podemos decidir Qué sonido se pone en nuestro pabellón Cuando suceden cosas Pero bueno Algo es algo Algo es algo Esta vez Por cierto Que no lo expliqué en el vídeo del canico Del All Star Me eligió Janice Claro Yo jugué en el equipo de Janice Porque me eligió Janice Al ser su compañero Digo yo, ¿no? Digo yo, supongo Bueno, no sé Ahí está Rocco Zellick Soy el más bajito con diferencia Pero también el más guapo Está ¿Ese Redick? Espérate ¿Estaba Redick en mi equipo? ¿Era Redick? Espera, 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 espera Espera un momento Pero un momento Un momento Un momento Un momento No quiero ver Está Lee Johnson No quiero ver No quiero ver No, no, no Quiero No, no Un momento Un momento Un momento porque esto es importante Está G.J. Redick G.J. Redick está En mi equipo ¿Y a quién mandamos a Pelicans? Sterling Brown Di Vincenzo Bender Bender que también lo fichamos No sé a cambio de quién No, no No ¿En serio? ¿Bruck López? Cambiamos a ¿En serio cambiamos a Brooke López Por Redick? ¿En serio? ¿En serio? ¿En De verdad? ¡Bruck López! ¡Por Redick! ¡Que nos faltan pivots, loco! Sí que es verdad que tenemos a Thais Pero ¿Qué hace, tío? No entiendo No entiendo Al general manager Teníamos un equipo Para ser campeones Traspasamos a J.J. Redick Y claro Y perdemos dos partidos Pues normal Normal ¡Qué guapo soy! Pero ¿Cómo traspasamos A A A A Brook López? O sea ¿Qué sentido tiene Traspasar a Brook López? No entiendo Los dos últimos partidos 31 puntos Claro que sí Alardeo Siempre me pone alardeo Pero no pongo alardear Bueno En fin Por lo menos J.J. Redick Pues va a meter triples Está ahí Margasol En otro equipo Los Raptors actuales campeones Con Siakam Con Kyle Lowry Y con Ibaka ¿No? ¿Y Dennis Schroeder? Bueno Vale Es que hemos perdido Un titular Por un suplente O sea Hemos cambiado Un titular Por un suplente No tiene No entiendo Ah Por cierto Veis los iconitos ¿No? Eso es porque Hoy Margasol Que cabrón Eso es porque Tengo general del parque En Hall of Fame Así que si os molesta Os lo vais a comer Durante bastante tiempo Porque no De momento No me lo voy a quitar Así sabemos Mira Bledso Mira Bledso Que poco que tiene Que poco que tiene Así sabemos Cada jugador En cada momento Cuanto tiene Desde esa zona Defiendo a Reder Pero Reder no juega En los Raptors ¿No? ¿Lo han cambiado Por Bamblid? No entiendo nada No entiendo nada De verdad Ah no Bamblid está ahí Pues lo han cambiado Uff Canasta 2 más 1 Increíble Lo habrán cambiado Por Mira cómo baila Mira cómo baila Lo habrán cambiado Por otro No sé Nuestro objetivo En lo que queda De temporada Es Aspirar A ser MVPs Para hacer eso El primer paso Es 20-10 Tenemos que Promediar 20-10 Rookie del año Lo vamos a tener Casi seguro Entonces Hay que promediar 20-10 Perdón Hay que promediar 20-10 Y empezar a hacer Buenas valoraciones De compañeros Eso siempre va bien Y por supuesto Ganar partidos Para tener opción De Vamos Ahí está 100% Ahí no falla nunca Está curioso esto Yo creo que me voy a dejar Durante un tiempo Lo de general del parque Para Bueno pues Para saber eso Si un jugador está solo Pero veo que tiene Un porcentaje muy bajo Pues no se la paso Ahí está Margasol Contra Robin Buena Mar Qué bueno es Lástima que ha fallado Pero buenísimo Yo tengo 8% Toma para ti Tienes ventaja Bien Perfecto Va 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 Vamos a empezar con asistencias Que siempre va bien Ya digo A lo mejor A alguno de vosotros Os molesta Pero yo creo que a mi Me ayuda a jugar mejor En el partido Sabes A ver Pues eso A ver Alguien desmarcado Vale Varias defensas exitosas Por ejemplo Ahora Bledsoe 42% Falla obviamente Porque siempre falla Pero 42% Con lo cual Ahí ya lo hemos visto Qué porcentaje tiene Que bueno No está mal Un 42% Falta Falta Fue Es que me vuelvo loco Mirando mi propio porcentaje 60% Lo habéis visto Que cuando he tirado He hecho como 60 y pico Bueno Porque también Ten en cuenta No solo la posición Desde la que tiras Si no si hay alguien Alrededor Que eso está muy guay Por ejemplo Ahí 100% Vale perfecto Por cierto Te pueden hacer tapón Es decir Puede poner 100% Y que no sea canasta Si te hacen un tapón Vale 100% No quiere decir Que vaya canasta O sea Que acabe siempre en canasta Quiere decir Que si no pasa Si nadie altera el tiro Pues Eso será falta O sea Será canasta Uh Qué taponazo Bueno Van Vliet No es mucho más alto que yo No es mucho más alto que yo Qué bueno es Mark Qué bueno es Mark Molaría tener también En defensa Creo que no se puede Pero Tener en defensa también El de No sé cómo se llama Pero el que te permite ver Vamos 39% tiene Desde esa zona Qué malo eres No que la fallas Molaría tener El que tiene rondo Por ejemplo La insignia que tiene rondo Para ver también Los porcentajes de los rivales Entonces estarías viendo Porcentajes todo el día Los tuyos Y los de los rivales O sea Los de tu equipo Los del otro equipo Pero yo creo que no se puede O sea Hall of Fame Son solo 4 insignias Realmente no son muchas Pero Si no tienes mucho nivel En uno de los apartados No puedes tener ninguna En Hall of Fame Por ejemplo yo En tiro No puedo tener ninguna En Hall of Fame 65% Pero se ha puesto en 0 Porque me han defendido Voy a dejar de mirar eso Porque además eso No se puede No se puede desactivar O sea Quiero decir Se ve todo el rato Estoy jugando mal Estoy jugando mal Estoy jugando mal Fatal Va que tira Rebote Vale bien Hombre Rubén López Está jugando bien Ahora si Vale Perfecto Mierda de bandeja Pero bueno Bandeja al fin y al cabo Va 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 Que necesito Realmente Ahora es más importante Que nunca Más importante que antes Las insignias también Pero evolucionar Lo que es el jugador Puntos de evolución De experiencia Que es lo que me permitirá Subirle la media Porque si no subo eso No No podré subirle la media Aunque quiera Toma 51% A todo esto también Esta insignia Aparte de Aparte de Para Para saber el porcentaje De tus compañeros Teóricamente Se lo mejora O sea Teóricamente Hace mejores A tus compañeros Y es más probable Que metan puntos Cuando tiran Teóricamente Mira ya está jugando Redick Vale No Que mala suerte Bueno Por lo menos No lo ha metido Vamos a ver Redick Redick en teoría Boom Chacalaca Redick en teoría Es buen tirador De triples Claro Así que yo voy a buscarlo Y cuando lo vea Ahí verdecillo Cuando vea Que su Que su porcentaje Está verde En ese momento Pues se la paso Esto va a ser peor Os lo digo ya Es una ventaja De esas que empeoran Ya verás Vamos voy 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 Nada El contraataque Es lo mío No Pero que cabrón Ah me sienta Me sienta ya Ya verás No No me sienta Pero me ha hecho fallar Una bandeja Pero por qué no machacas Robó Ahí está Buenísima Y ahora sí No Bandejita Bueno Da igual Da igual Venga Vamos 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 21 puntos Llevo ya Esta temporada De media El 10 De asistencia Si que es verdad Que cuando simula No llega a las 10 asistencias Us Le he robado otra Que grande eres No Y la he perdido Y la he perdido Eso me da una rabia Tapón Tapón Y tapón Tres tapones seguidos Tres tapones seguidos De Giannis Y uno que me como yo De ¿Quién era ese? Muscala Bueno No pasa nada Tres tapones seguidos De Giannis A Schroeder Bueno Me cambian Y entra George Hill Por mí Los dejo con una ventaja De 10 Yo creo que más que suficiente Efectivamente Ganamos de 18 Perfecto Toma ¿Quién va? ¿Quién va? Vamos Middleton Buenísima Middleton Buenísima Venga va Por lo menos las asistencias Vamos Me escapo Me escapo Por favor machaca Por favor machaca Que cada vez que haces La bandejita esa Me acuerdo de que mido Palmo y medio Y Y Y Y tengo la fobia Bueno la fobia La El miedo De que me van a taponar Bueno ahí estamos con Dragon Bender Me están viniendo flashes del pasado O sea Dragon Bender Si os acordáis de cuando el canijo estaba en En los Sands Estaba ¿No? Si Lo de Bender era Bastante Duro O sea Llegué a odiar bastante a Dragon Bender Y ahora el destino me lo devuelve En forma de regalo envenenado Pero bueno Venga A chupar que son dos días Si consigo meter Un paro tres más Yo creo que empezarán con el dos contra uno Entonces podré dar asistencias ¡No! No pasa nada No pasa nada Vamos con Dragon Bender A ver A ver Bender A ver de que eres capaz Toma 1% 1% Tiene el cabrón Y ha tirado Lo habéis visto 1% Pues ves Yo tenía como la idea De que Dragon Bender Era tirado O podía tirar Y ahora viendo ese 1% Pues me doy cuenta De que no Y ya no se la voy a pasar más Abierto Mira Bledsoe 45% Falta hombre Falta de Mark Que bien defiende Mark El cabrón No Es que Claro Te engaña el porcentaje Porque cuando lo ves Es cuando La defensa Aún no la tienes encima Pero claro Enseguida Viene la defensa encima Vamos Bender Ahí está Vamos Y Bien Esa es la forma de acabar Esa es la forma de acabar Celebra Ahí está Ahí está Ahí está Claro que sí El mío está solo El mío está solo Y la mete el pitufo Tío Hay que joderse Ahora me ha tocado Un equipo bastante malo 14% Porque he tirado Cubierto Bueno eso está bien Por lo menos que te informe Es que me han puesto Los super super suplentes Los mega suplentes Ojo Van Blit Van Blit Porque está defendiendo ahí Bueno Es igual Da igual 17 Ya estamos casi en los 20 Y no hemos llegado al descanso Vale Ahora ya con Anteto La cosa cambia Recordad que tengo que hacer Un triple lejano O sea No tirarlo Sino meterlo Venga Perfecto Si Akam no me defiende Reddick verde Vale Bien Verde Ven 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 Espero mucho de ti Reddick Vamos Janice Ahí está Perfecto Perfecto Esa es asistencia Claro que sí Claro que sí Recordad que por cada 20 10 que hago Recibo 100 monedas de más Ahí está Que No Vaya tapón Vaya tapón Le ha metido Con el pase increíble Que le había dado yo Es el pase Pase espectacular Le das dos veces A la redonda Como mola esta foto Mira el pase Le das dos veces A la redonda Ahí Guau Que ese es el que daba En el vídeo De realidad Contraficción Puedo Madre mía La velocidad No La velocidad De este jugador Es increíble 94 tengo de velocidad De los más rápidos De la liga Probablemente Bueno Suerte que ganamos De mucho Porque estoy jugando Como el culo Vamos a intentar una cosa Vamos a hacer un floppy Para Para Reddick 68% Pero no tira Ahí he pedido El aliú Porque pensaba Que tal Y Y Y Y Y casi la mete Bueno Fatal 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 De verdad Os estoy dando Poco espectáculo Y Y Y me preocupa Bueno No es que me preocupe Pero quiero Enfocar Esto Estos partidos Estos vídeos del canijo Desde ahora Mira 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 No lo ve claro Desde ahora Hasta el playoff Con algún atractivo Con algún Añadido Con algo Bueno No se Algo Que añada un interés Que además de pasar el rato Os ofrezca a vosotros algo Y como ya no tenemos El objetivo del All Star No tenemos el objetivo De subir de la dificultad No tenemos el objetivo De una media Porque ya tenemos 20-10 Casi Casi en cada partido Y tal No se No 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 Tengo que encontrar un poco El leitmotiv ahí Odiar a Bledsoe Está bien Siempre es correcto Odiar a Bledsoe Pero 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 tengo que encontrar Algo más Tengo que encontrar Algo más Recordad que A poco que vaya este partido Un poco bien Ya me convertiré En la portada De NBA 2K21 Así que eso ya Lo tenemos Pero No se Tendría que encontrar Alguna cosa más Tapón Tapón con el sobaco El típico tapón De sobaco Pásame Ahí está Y No Pero acaba con un mate No tiene sentido Del espectáculo No Si Claro Hace el dab Puedes hacer todos los dabs Que quieras Que tienes que acabar Con un mate Hombre Loco Que tú machacas Si tú lo sabes hacer Es lo que le digo siempre A mi hijo Si tú lo sabes hacer Mira mira Aquí Yo estaba en la ayuda Sin mirar Sin mirar Sin mirar Sin mirar Y ahora sí Contacto This is when he knew He was a shroder up Y Hace un rectificado Porque Why not Y tapón El típico tapón De sobaco Clásico De todos los NBA 2K Con El cuello Eh O sea Desnucado El típico Pues parece 2K11 Puesto así Parece 2K11 Bueno 21 puntos Ahora me faltan las asistencias A ver si metiendo algún puntito Más Empiezan el 2 contra 1 Eh Ya me podrían hacer el 2 contra 1 Del All Star Eh Ya me podríais hacer el 2 contra 1 Del All Star Eh Esa no me la hacéis hoy Eh Hoy solo me metéis triples en la cara Cuando nos defiendo Sit down No La asistencia tarde Toma Bledsoe 39 Tiene de triple Bueno mira La ha metido Bueno 39 A ver 39 Es un porcentaje Real ¿No? De un jugador Que no es un experto Triplista 39% De un base Está bien Es correcto O sea Realmente los mejores de la liga Están rondando siempre el 40 O sea que realmente 39 está bien Pero esto no es la realidad Esto es un videojuego Y si yo se la paso a alguien Quiero que la meta cada vez Esto no es un simulador Esto es Un Generador De endorfinas Para mí Para inflar mi ego Y que yo me sienta bueno ¿Vale? O sea que No queráis Retratar la realidad Hacedme feliz a mí Por ejemplo Ahí tenía que haber dado El aliú Pero bueno No pasa nada Stanley Johnson También es un veterano Del canal No sé si os acordaréis En un partido De triple amenaza O de blacktop O no sé cómo se llamaba Gané un partido O casi gané un partido Con Stanley Johnson Y creo que el vídeo Que hice fue Stanley Johnson Es Dios Creo Creo Algo así Bueno Seguidores necesitamos 3000 Y yo creo que ya los tenemos De sobras Para ser portadas Portada de NBA 2K21 Vamos Bledsoe Corre Es que es tan malo Es que va a fallar seguro Es que tiene Lo Lo habéis visto Rock Pon la repetición Para que se vea Al 100% Como se convierte En un fallo O sea Solo Solo Eric Bledsoe Es capaz De fallar Un tiro Que tiene el 100% De posibilidades De entrar Solo él Es una habilidad única Es un superpoder En realidad Es un superpoder De la vida Tengo que meter el triple Nos acordamos De eso Vamos Otra vez a 0% Porque me han cubierto Tío O sea Me baja a 0% Solo porque Hay alguien por ahí Bledsoe Dámela Que te vas a hacer daño Dámela a mí Dámela a mí Que ya la meto yo No te preocupes Dámela a mí Que ya la meto yo Que tú te vas a hacer daño Me gustaría sumar un par de robos Porque Una de las cosas que Una de las cosas que te sirven Para llegar a ser Hall of Famer Es liderar la liga En algún aspecto Entonces yo en el de robos Es el que veo más probable Poder liderarla Pero Porque jugando tu manual Es más fácil conseguir Cinco o seis Y lo normal es La gente promedia dos A ver Estamos acabando el tercer cuarto Paliza absoluta Sin ningún tipo de paliativos De ningún tipo Sin paños calientes A los actuales campeones En casa además Sí que es verdad Que este año sin kawaii Pues No están tan tal Pero oye Bueno Tenemos un cuarto entero Para dar Creo que son tres asistencias Las que me faltan Esta asistencia De Eric Bledsoe Esta mierda De pase De saque de fondo De Eric Bledsoe Este es el mejor pase Del partido O sea Me estás troleando Eric Bledsoe Eric Bledsoe Me está Y me sienta O sea Me ha sacado Diecinueve segundos Espérate Espérate Cuatro minutos quedan Y tengo que dar Tres asistencias Mal Mal Este partido No me cae bien Bledsoe No me caes bien A que fallas Va Tengo que intentar Buscar una buena nota De compañero Eso sí Eso es muy importante Uy Ibaka no había jugado No casi O no habíamos coincido O no me había Yo fijado Vamos contraataque ¿Quién corre? Nadie Pues ya machaco yo Si es que tardáis demasiado Si es que sois demasiado lentos Compañeros Del metal No Falta Cuidado Rock Que al final Al final no vas a tener La negativa Ese rebote es nuestro Vamos Thais Pásame Vale Venga Brown Toma John Brown era un petit indie Venga ahí está Vale Ocho asistencias Bien Están los super suplentes En pista Y yo Uy que buena Thais Vamos ¿Quién corre? Bender La vas a fallar Es que la va a fallar Es que Yo no sé De verdad Bender Ni en mis peores pesadillas Ahí está Robo Y mate Lo hago yo Lo hago yo Porque si lo tenéis que hacer vosotros Apañados estamos Lo hago yo Porque si lo tenéis que hacer vosotros Apañados estamos Vale Necesito Dos asistencias ¿Quién me la puede dar? Toma Es que Qué malo No Lo ha metido Iba a decir Qué malo es Ha metido el 2 más 1 No se lo cree en él Mira qué contento está Parece Bob Bob Burham ¿No? El cómico Creo que sí O sea se parece Luego ya el tiro libre lo falla Pero me da igual Porque el tiro libre no me da asistencias Vamos Tyce Tyce eres el amo Tyce eres muy grande Ahí está Métela No Tyce ¿Por qué me haces eso? Tyce Tyce ¿Por qué me haces eso Tyce? ¿Por qué me haces eso Tyce? Vamos a ver si Tyce Es bueno en el pick and pop 45% Tira hombre Ay por cierto Teníamos que hacer el triple Bueno Todo llegará Todo llegará Ahora sí Bender Métela Bien 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 10 asistencias Vale Ya lo tenemos Eso ya está Era lo importante Y ahora vamos a intentar el triple Rock ¿Pero estás jugando A básquet para ganar O estás aquí Para tus mierdas? Pues yo estoy aquí para mis mierdas Esa es la gracia del canijo Él juega sus partidos Él va a lo suyo Venga Voy a hacer un tiro tipo Trey Young Llego aquí Vamos 4% Uff Igual no hace falta que sea desde tan lejos También os lo digo ¿Sabes? Igual no hace falta que sea No Espera 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 Que me voy Que me quedo sin la De 28 Les estamos metiendo Es que Ese triple Bueno Vamos a intentar Vamos a hacerlo realmente a lo 3 Young ¿Vamos? A ver 15% No es imposible O sea 15% Puede ser Es un porcentaje aceptable De cada 10 1 y medio De momento llevo 2 ¿Vamos? No Creo que No Y Uff No pierdo la letra De milagro No pierdo la letra De milagro Cámbiame Cámbiame que pierdo la letra ¿Vamos? Uff Matazo Bien 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 Vale Pues ya está Ya hemos Hemos asegurado ahí la La asistencia Y espérate Tapón No Vale Pues nada Lidera el partido en robos Bien Ahí está Ha sido un buen partido No creo que sea mal partido 29 puntos Marc Marc ¿Qué tal? ¿Qué tal Marc? Ahí está Se parece bastante eh Marc La verdad Han hecho bastante Vale Pues aquí lo vemos Siguiente mejora de tributo Me quedan Me quedan muchísimo ¿Veis ahí la mejora de tributo? Tengo que llegar hasta el final Para poder desbloquear nuevas Nuevas mejoras Monedas 1600 Que poca ¿no? Y aquí vemos lo de mis puntos Que han sido 31.000 Y aún así habéis visto lo poco que he avanzado Entonces aquí por cada cosa Te dan Tiros de media distancia fatal Triples fatal Todo lo demás bien Pero realmente lo que te dan más es Eh Bonificación de nota de compañero ¿Lo veis? Te dan 4.000 así porque sí Por ganar 5.000 Y por jugar contra un buen equipo 5.000 O sea realmente La parte más grande No es lo que yo he conseguido Que son los 5.600 Sino todo lo demás O sea que es importante ganar ¡Oh! ¿Y por qué ha bajado la química de esta forma? ¿Por qué ha bajado la química? ¿Pero si yo tenía la química a 100? ¿Por qué ha bajado? No entiendo A veces hay cosas que no las entiendo Pues ojo que si voy calentito Cuidado eh Cuidado que si vengo calentito Con lo de los compañeros Cuidado eh Que puede haber problemas Sí, sí, son bits Me patrocinan Bienvenido al programa muchacho Muchache Muchecho Gracias por recibirme Hank y Hornet ¿Qué te parece eso de aparecer En la lista de candidatos A rookie del año? ¿Es algo de lo que te sientas orgulloso? No estoy en ninguna lista Soy el primero Me gusta ganar premios Supongo que sí Lo que hago es salir a jugar Y hacer Que los aficionados Se sientan orgullosos Llevar esta camiseta Significa mucho para mí Y me tomo muy en serio La responsabilidad No puedes decirme que no Che No me lo trago Che Pero si acabo de decir Quiero jugar bien ¿Quién no? Y todos los que dicen que no Pues juego para ganar Y demostrar que se equivocan No me malinterpretéis Obviamente quiero ganar el campeonato Pero a todo el mundo le gustan los premios ¿A ti no te gustaría ganar premios, Hornet? Pues mira, che Claro que sí Nadie se presenta a los Oscars Pensando Va, este premio me importa un comino Bueno, en realidad No te presentas, ¿no? A los Oscars ¿O sí te presentas? No lo sé Creo que la productora Presenta las películas Bueno, no lo sé Gracias por pasarte Siempre es un placer, che Hasta luego, venga Hasta luego, deo, deo, deo Deo, 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 deo Bueno, 29-10 La verdad que está bien Hubiera sido mejor 30 Mira cómo baila Bailo fatal, ¿eh? Igual que en la realidad Yo creo que me escanearon el flow Yo creo que en ese tractor En ese tractor, no En ese camión Me escanearon el flow Es la única explicación A ver Negociación contractual con 2K Dame dinero Rock, a ti te paga 2K Pues ahora Ahora sí Ahí lo veis A mí me paga 2K Literal Estoy negociando Con 2K Para que me den dinero Venga ¿Cuánto me pedís Por la portada? Mira, mira, mira Sí, sí Vamos a ello Venga, a ver Lo que ofrecen de entrada Hostia, este tío Es el de 2K realmente Le han escaneado la cara Le han escaneado la cara O sea, este tío Realmente Es el que vino a Madrid A hablar de 2K O sea, le han escaneado la cara Para que haga de él mismo En el juego Esto Esto es muy cuarta pared, ¿eh? Esto es muy Esto Esto mola mucho, ¿eh? Esto me ha gustado Esto me ha gustado Es un detalle Que si no conoces a este tío Pues claro, no lo sabes 4.425 por evento Evento es salir en la portada Vamos a buscar la contraoferta Ah, ya está No hay más Pues 4.500 Podemos trabajar con eso Me alegro de que hayamos llegado A un acuerdo razonable Para que sigas formando parte De la familia 2K Y nos defiendas A capa y espada Pase lo que pase Y digas que el juego Es el más real del mundo Lo digo por los haters De 2K En fin Es que es el mismo, tío Qué bueno Espero que tengamos una relación Larga y próspera Gracias, che De nada, hombre Qué bueno Qué bueno Bueno, pues yo supongo Que ese dinero Me lo darán ahora, ¿no? Porque el evento Es la portada de 2K Yo creo A ver Uy, la siguiente Me faltan 100.000 Pero es deportista De élite de Nike Cuidado, ¿eh? Cuidado que ahí ya La cosa Vale, negocia otra vez En X aficionados No se sabe cuántos aficionados Ahora es cuando me decís Que Bender Estaba en los Milwaukee Bucks Y resulta que efectivamente Es así Y yo Madre mía En líderes de la liga Estoy el 24 en puntos El 234 en rebotes El segundo en asistencias Por partido Que el de asistencias Yo creo que sí lo puedo ganar En robos estoy el cuarto Pero muy, muy poco detrás En pérdidas Si no estoy el primero No, en 75 Mira, porcentaje de triples Tengo un 40%, ¿ves? Que resulta que hay un Dankfest En el que te multiplican La reputación por 4 A lo mejor eso me interesa Como lo veis Voy Espérate Vale, o sea Soy la portada de 2K Pero aún no salgo En 2K Tal, ¿sabes? Quedan 3 Uh, vale, vale Pues mira Vamos a hacer Vamos a hacer Hay muchas horas de De reputación por 4 Así que vamos a intentarlo Oye, una reputación por 4 Pues va bastante bien, ¿eh? Aunque bueno Realmente la reputación No es mi No es mi problema O sea Lo que me falta no es reputación Lo que me falta son my points Pero bueno Métetech Eh Tú, amigo Amigo Eh Vente Calum Vente Tú, R Thomas Venir su Venir su Eh Eh Tú Vamos Que nos falta uno para jugar ¿Queréis meter sus? ¿Queréis meter sus? Métete Métete El de los lakers El de los lakers Métete A ver Que todos somos bases No sería bien un pivot Pero bueno Small ball Es lo que se lleva Que alguien se meta Tomas Esos quieren hacer squad El viti Métete El viti El viti Carlitos Métete Carlitos Carlitos Creo que Creo que ya han entrado ¿No? Bueno pues habrá que ir a buscar otro Vale Pues voy a buscar otro Ahí, ahí Espérate, espérate No os vayáis No os vayáis Que voy, que voy, que voy, que voy Y a Sippy Venga Y a Sippy Tú y yo Juntos Forever Uy, uy, uy Qué miedo Qué miedo Mira cómo ven Ah, se han salido No quieren jugar conmigo No quieren jugar Ah Shendon sí quiere jugar Shendon Me gusta tu máscara Shendon A ver si alguien se atreve a jugar con nosotros Me mola mucho Me mola mucho que ahí arriba Haya una valla Con unas zapatillas Que no puedo llevar O sea, en plan Las tengo Pero no me deja llevarlas Bueno, en fin Otro día jugamos a esto Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en la próxima Y mi objetivo va a ser ese Intentar subir por lo menos Un vídeo a la semana del canijo Hasta que lleguen los playoffs Y ahí haremos los partidos en directo Espero que os haya gustado Hasta la próxima, chicos Adiós